¿Qué tal amigos de YouTube? Continuamos con estos ejercicios de repaso para ingreso a universidad donde vamos a realizar el siguiente ejercicio. Vamos a ver qué es lo que pasa. Aquí dentro del paréntesis tenemos un número que está elevado a la 0 y esta suma, todo eso dentro del paréntesis, está elevado a la cuarta potencia. Siempre que tenemos un paréntesis y operaciones que se pueden simplificar dentro del paréntesis, primero deben de realizarse esas operaciones. Entonces primero tenemos que hacerlo de adentro, empezar de adentro hacia afuera. Bien, entonces primero el 9 elevado a la 0. Hay algo que debemos de saber nosotros, que es de que cualquier número, cualquier número que esté elevado a la potencia 0, al número 0, y para el caso general podemos poner una A elevada a la 0, este resultado de cualquier número elevado a la 0 siempre nos va a dar un 1 como resultado. Siempre. Vale, entonces quiere decir que si aquí tenemos 9 elevado a la 0, 9 a la 0 es 1. Por lo tanto, en el siguiente paso tendremos 1, que es equivalente a 9 a la 0, más el 1 de acá. Y esto elevado a la cuarta potencia. Ahora, hay que sumar lo que está dentro del paréntesis, porque alguien diría, no, 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 yo reparto el 4 para este 1 y para este 1. No. Siempre primero se tienen que hacer todas las operaciones de sumas y restas, para que podamos después elevar todo a lo que está fuera del paréntesis, ¿sale? Siempre se tiene que hacer eso. No se puede repartir cuando dentro del paréntesis hay sumas o restas, que el exponente se distribuya para cada término. No se puede cuando hay sumas y restas. Entonces, vamos a continuar. ¿Qué va a pasar aquí? 1 más 1, pues es 2. Este 2 dentro de un paréntesis que está elevado a la cuarta potencia. ¿Esto qué quiere decir? Que lo tenemos que multiplicar el número 2 por sí mismo 4 veces. Entonces, lo vamos a poner 4 veces multiplicándose. 1, 2, 3, 4, ¿sale? Tenemos 1, 2, 3, 4 veces. 4 veces el número 2. ¿Cuánto nos va a dar esto? Vamos a ver qué es lo que pasa. 2 por 2 es 4. 4 por 2 es 8. Y 8 por 2 es 16. Eso quiere decir que el 2 elevado a la cuarta potencia es igual a 16. Esto es igual a 16. ¿Qué quiere decir esto? Que este es el resultado que estábamos buscando de nuestro ejercicio. 9 a la 0 más 1, todo eso elevado a la cuarta potencia. Y bueno, hasta aquí este ejercicio. Si hay alguna duda, no olvides de comentar, suscribirte, compartir el video, darle like. Y también si te interesan clases presenciales, puedes acudir y llamar por teléfono al Grupo México Calmeca, donde todos los datos van a estar en la descripción de este video. Yo soy Salvador Fi, no olvides seguirnos en nuestra página de Facebook. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.